hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chai Online vamos a ver un nuevo episodio de de Heir 6 o Heir Kit o Heir Lotus o lo que sea como sea el nombre y estamos continuando con la interrogante de todas estas mierdas que tenemos que hacer lo más rápido que tenemos que hacer o lo que tenemos más cerca de hacer es eso así que voy a atacar este sitio de una vez si... vertigando el agua creo que no se ve muy bien por el tema de la luz déjenme ver un poquito entonces ahí creo que se ve un poco mejor vamos a hacer ataques masivos es lo que pienso por lo menos esto no son naves que me vayan a causar problemas son naves normales ya batallamos anteriormente contra naves que si eran de mucha problemática son naves normales ya batallamos anteriormente contra naves que si eran de mucha problemática por el momento estas naves no causan problemas pero ya tengo que empezar a liquidar un poco a los marcianos esto es porque me tienen bastante bastante molesto osea esa es una de las misiones pero... por ejemplo acá tenemos esto 76 días nos atacan y tengo que defenderme de eso también osea defender eso por decirlo así así que voy a volver voy a continuar reclutando mmm voy a continuar reclutando ese tipo no se donde va pero... bueno tengo que defender esta mierda me guste o no me guste no se que mierda tengo ahí o estoy alucinando voy a hacer el color como es de color nos voy a hacer ataques masivos no... no voy a irme por menos que ataques masivos o así es como el mas fuerte de todos le voy aca comer mas fuerte de todo y anybody hay que irme por delante es como el mas fuerte de todos Me quieren echar las pelotas la verdad Vamos a matarlo Como que siempre me dedico a arreglar problemas y no estoy como que tanto avanzando en lo que necesito En lo que necesito avanzar la verdad Necesito terminar esto rápido Tengo otro ya Este es de 25 Mejor voy y soluciono este Tiene 8 días Pero miren, fíjense Automáticamente Automáticamente vienen a atacarme más O sea, viene otro y ataca Entonces Puta, es una mierda Porque no termino nunca Estoy constantemente Peleando con todo el mundo Siendo que no debería ser así O sea, debería de melear, estaría bien No digo que no Pero No me dejan hacer nada Entonces No sé la verdad No lo sé Porque están Constantemente tirando Y esa atmósfera se ha rellenado De estos asquerosos marcianos de mierda Que se multiplican Como si nada Entonces No tiene un fin Tengo que encontrar la señal Tengo que encontrar la señal De esta mierda Que me está pidiendo Eso es lo que voy a hacer ¿Qué es eso? Eh Find Desen Es por aquí Near O sea, me dice que está Que la señal está cerca De alguno de estos sitios Entonces Tengo que encontrar esa señal O sea, yo creo que Como que Tengo que encontrar la señal Sí o sí O sea, no No la he encontrado Y es una de las cosas Que tengo que hacer Yo creo que después de esto Voy a pasarme por Todos los planetas En serio Porque no sé No sé qué puede hacer O sea, es una señal Supuestamente Que dice que Cuando esté cerca Voy a poder Cuando esté cerca Voy a poder Darme cuenta Voy a poder ¿Qué puede ser What happens to be Federation 66 Single Barad Delimine New Terran Federation Space New Terran Federation Space Dice que está Cerca De acá ¿Qué transmisiones Tengo Por Aparte De esa Esas de ahí Ya las Terminé Las de un día Esta es de ocho días Y es Tengo ocho días Voy para allá Si lo intervenimos Podemos Hacer algo Eso es lo que Entendí Así que voy a Intentar intervenir Entonces Entonces Estoy curando Y voy a intervenir